¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Buena chance para la contra. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Le pega fuerte hacia adelante. Aleja el peligro por ahora. He visto partidos sin goles muy entretenidos. Este no es uno de ellos. La aguantará. Ahí va. ¡Oportunidad! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Ahí va el fútbol! ¡Gol! 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 ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! ¡Gol! Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se viene con todo. Lucha por no perderla. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. La juega bien hacia adelante. Estamos en la media hora de juego. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa uno a cero. La juega larga. A ver si llega. Tira el centro. Y vuelve a recuperar el balón. La juega profunda. Traba lucha y gana el balón. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Desde el córrer se vienen con todo. Rechaza el balón para salir del abogó. Saca el balón y aleja el peligro. Intenta un pase al vacío. Gran corte justo a tiempo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está uno a cero. Y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado. Lo vi concentrado. Certero en los pases. Está justificando este uno a cero parcial. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. La diferencia por ahora es de solo un gol. Le pegó. La tira larga, evitando el medio campo. Falta, infracción. Cuidado que puede terminar en gol. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La saca fuerte hacia arriba. Va rechazando con ese pelotazo. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Se la saca de encima. Recibe en zona peligrosa. Es un pase que rompe la defensa. Metió el disparo. Bien el arquero, es fenomenal. Esta no es una atajada cualquiera. Rechaza la pelota, bien defendido. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. La saca fuerte hacia arriba. Sibeli. Salcedo Mora. Cambio de frente directo a un compañero. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención que ya le pegó! ¡Fue un buen intento, pero no alcanzó! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo. Adelanta bien el balón. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Todo el banco pide la hora. ¡Cómo lo sufren! Mete un centro. Llega justo para rechazar. Se anticipa. Y la aleja del área. El árbitro mira el reloj. ¡Qué marca el reloj! ¡Qué es el final del partido! ¡Se ha terminado! Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Es verdad, solo marcaron un gol, pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo de Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!